Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Burge135, Agustín Reyes, Nachika Elum, Francisco Domínguez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Llaman a la puerta. 5 de octubre. De madrugada. Casi no me queda agua. Quizá medio litro. Al caerse el helicóptero, volábamos hacia el norte desde Sheppardburg. No conozco con exactitud mi ubicación, pero tras pensarlo con calma, he decidido avanzar hacia el sudoeste en la dirección aproximada en la que se debe de hallar el Hotel 23. Necesito agua limpia para lavarme la herida de la cabeza. La herida abierta resuma Pus y tengo que apretarla cada pocas horas para aliviar la presión. Además, siento mucho escosor en torno a la herida. Por lo menos está claro que mi cuerpo combate la infección. En circunstancias normales me movería de noche, pero la escasez de agua me ha obligado a adentrarme de nuevo en el mundo de los muertos. Allá abajo debe de haber una docena de criaturas y sé que van a ver o que me huirán cuando salga de la cabina de prensa, porque no voy a intentar bajar por la pared del estadio. El riesgo de romperme una pierna sería demasiado grande. He estado un poco sobre esto de escribir todo lo que ocurre. O más bien documentarlo. Creo que tendré que dejar de escribir durante un tiempo, porque ya voy a estar bastante ocupado con más esfuerzo de regresar y en esta situación escribir podría ser nocivo. Por no decir mortal para mi salud. Debo confesar que hace tiempo que trato de dejarlo, pero no lo he conseguido. Escribo siempre que puedo y eso me hace sentir mejor, aunque únicamente lo haga de manera esporádica. Y en ocasiones tan solo para reflejar mi propio aburrimiento. Poner toda esta mierda sobre el papel me ayuda a preservar la cordura. Mientras escribo estas líneas, trato de recordar todas las contraseñas bancarias y de correos electrónicos que había tenido en otro tiempo. Había tenido una cuenta en la cooperativa de crédito durante 10 años, siempre con la misma contraseña y no logro recordarla. He tenido que concentrarme mucho para recordar la contraseña en el correo electrónico. La misma que utilicé a diario durante muchos años hasta que nos ahogamos en esta mierda. Lo he metido todo en la mochila. He cargado el MP5 y, por rapidez y comodidad, he guardado en la parte de arriba todo lo que me puede resultar más necesario. He empleado el rollo aplastado de cinta aislante para sujetar la navaja de supervivencia con su funda sobre la tira izquierda de la mochila. Con la empuñadura hacia abajo. Así podré empuñarlo fácilmente si me enfaño en la necesidad de luchar cara a cara con una de esas cosas. Creo que he descansado lo suficiente como para llegar a alguna parte o tal vez con suerte podré seguir adelante durante un rato. Dentro de una hora, me marcho. A última hora de la tarde. Hoy he salido al campo de fútbol a luchar. He abandonado la cabina de prensa tras beberme la última gota de agua. Llevaba la mochila repleta y pegada al cuerpo y he acabado por sentir un ligero dolor en la espalda. El primer concursante de El Tiro Justo era un hombre joven con una zapatilla de deporte en un pie y una camiseta verde de 7-Up hecha una puta mierda. Me he visto salir de la cabina y enseguida ha empezado a subir por las escaleras y dejar de tambalearse. Yo aún no me sentía muy seguro en el manejo del arma. Así que le he dejado acercarse y entonces he tirado del gatillo. Y el cráneo se le ha salido de su sitio como la tapadera de una lata de galletas. Se ha caído de espaldas y el hueso de la pierna se le ha roto con un chasquido aún más fuerte del que la pala que ha acabado con él. Otros testigos de lo que ha ocurrido han venido a por mí. Una vez más, he tenido que hacer frente al 10% con talento. Aunque no tuviera nada que ver con el 10% del que hablaba la activista W.E.V. Du Bois, al referirse a la posibilidad de que un 10% de los estadounidenses de color alcanzara puesto de liderazgo. En mis viajes y apuros recientes he notado que aproximadamente una de cada 10 criaturas es más lista o más rápida que sus compatriotas. O ambas cosas a la vez. La he descubierto enseguida. Tenía el cuerpo muy erguido y caminaba con vigor hacia mí. Mientras los otros no paraban de dar tras pies. No le he dado cuartel y le he disparado en el cuello y en la cabeza. Se ha desplomado con la misma facilidad que los demás. Pero es probable que procediese de una zona irradiada. No estaba tan irradiada como la horrenda criatura del barco de los guardacostas. Pero yo conocí los extraños efectos que la reactividad producía en ellos. Podían enfrentarse a otro nivel con los seres humanos vivos. Por ejemplo, conmigo. No he acabado con todos los que estaban en el campo. Tan solo he matado a los suficientes para que la amenaza no supera... No superara un nivel manejable. Me había propuesto matar a todos los que fueran necesarios. Avanzar hasta un extremo del campo. Rodearlo hasta el otro extremo y marcharme. He matado a cuatro sin perder de vista a los otros ocho. He tratado de verles bien las muñecas. Porque estaba dispuesto a hacer dos pasadas y a la segunda podía quitarle el reloj a o alguno de ellos. No he logrado verlo bien. Y a decir verdad tenía miedo de quedarme mucho tiempo en el campo. He hecho una pasada y he abandonado el área. Y me he dirigido al suroeste guiándome por la brújula hasta que he llegado a un poste que decía Old City 16 kilómetros. Me encontraba en una intersección entre una carretera rural y una autopista de dos carriles. Había visto hasta allí siguiendo la carretera rural. Siempre a unos diez metros de distancia de esta, para evitar que me viesen. Mis experiencias en este mundo me dicen que los enemigos más peligrosos no son los muertos. Desde mi posición ventajosa en la encrucijada he visto que en la autopista en dirección al sur quedaba una antigua barricada y en dirección norte se apilaban unos cuarenta coches que habían colisionado entre sí. Un arroyuelo brotaba de un tubo de desagüe cercano a la carretera. He llegado a la conclusión de que al menos por el momento la necesidad de agua era más acuciante que la de no dejarse ver y por eso he ido hacia el sitio donde se oía resumar el agua. Al acercarme al tubo, que era grueso como un barril, habría jurado que veía movimientos cerca de la lejana barricada. Me he quedado quieto durante un minuto entero para asegurarme, pero fuera lo que fuese, no ha vuelto a moverse. Me he agachado y he bebido agua hasta que un ruido me ha llamado la atención. He levantado la cabeza con tanta brusquedad que me la he golpeado contra el tubo y por unos momentos he visto las estrellas. La he sacudido para reanimarme y ya he vuelto a escuchar. He distinguido el rítmico estruendo de un motor. No era muy distinto del sonido de un cortacésped. He tratado de mirar en la dirección por la que aparentemente se acercaba, pero no lo he visto. Por mucho que cruzara la vista. El sonido ha desaparecido con la misma rapidez con la que había aparecido. Me he sentado y durante un rato he pensado en lo que podía hacer. ¿Una moto? No. No me lo ha aparecido en absoluto. Era un son... Un sonido familiar. He bebido hasta más no poder. He llenado el recipiente de agua que llevaba en la mochila y he seguido adelante. Siempre a unos diez metros de la carretera. He visto todo tipo de cosas que sería preferible no ver. Había cadáveres putrefactos esparcidos sobre la barricada y a su alrededor. Había cartuchos usados por todas partes como si un ejército hubiese tratado de exterminar a una horda entera entre pocos meses antes. Había hombres muertos de pie sobre la carretera, aturdidos como hibernados. Era de imaginar que no había nada que los motivase. Me imagino que será su manera de conservar la energía. He visto a lo lejos una jauría de perros que atravesaba un campo. Me ha llevado a Sotavento. Por lo que estoy seguro de que no habían detectado mi presencia. En cualquier caso, no se detectaban indicios de vida humana. El sol descendía hacia el norte. Y había checado el momento de encontrar cobijo para pasar la noche. Porque así podría calmarme y poner orden en mis pensamientos. Debía tallarme a cuatro o cinco kilómetros en la intersección cuando he descubierto una casa a lo lejos. Detrás de una hilera de árboles. Me he acercado con mucha cautela, sin dejar de mirar a todas las direcciones. Y volviéndome en muchas más ocasiones de las que habrían sido necesarias. Todo estaba muy tranquilo. Pero los acontecimientos del día aún me tenían alterado. El riñón se me había llenado de agua y tenía que mear. Me he acordado de cuando jugaba al escondite de mi infancia. Siempre me entraban las ganas de mear en el peor momento de todo el maldito juego. Era una casa vieja de dos pisos de los años cincuenta del siglo pasado. Parecía que la pintura se descorchara delante de mis ojos. La he contemplado durante largo rato. Me he fijado en un modelo reciente de Chevy destruido por el fuego. Aparcado a pocos metros a un lado de la casa. Carajo, la cabeza en serio me está matando. Se distinguían orificios de bala en el capo y en la carrocería. Las ventanas del piso de abajo estaban cerradas con tablones de madera y habían residuos humanos de hacía un tiempo en el suelo al pie de las ventanas. He escuchado y mirado hasta que la llegada del crepúsculo me ha obligado a tomar una decisión. La casa parecía abandonada. He dado la vuelta en búsqueda de lugares por donde entrar. También había tablones clavados sobre la puerta delantera y la trasera. Mi única posibilidad de entrar consistía en trepar hasta el tejado y meterme por una de las ventanas de arriba, que no estaban bloqueadas. He hecho acopio de todo el valor que tenía y he trepado con mi cuervo maltrecho por una de las columnas del porche, hasta llegar al tejado de este. Desde el que se podía acceder a una de las ventanas superiores. No lo había logrado si en mi época en los Marines no hubiera hecho flexiones de bíceps a diario. Una vez más arriba, he admirado el paisaje y he escuchado todo lo que se oía por los alrededores. Al otro lado de la ventana estaba oscuro, tan oscuro que no he tenido ninguna ganas de entrar. La ventana se abría verticalmente hacia atrás y dejaba un resquicio de unos 15 metros por lo que el aire entraba y agitaba la delgada cortina blanca. La cortina se movía con las brisas, o quizá fuera mi aliento. He dejado pasar lo que me ha parecido varias horas de espera. No quería entrar, le he dado vueltas así, así como podría dormir afuera. Pero he descartado enseguida esa posibilidad, por miedo a caerme del porche e ir a parar a manos de los muertos vivientes. La luz del sol se filtraba en la atmósfera hasta teñirse de un tono rojizo y se despedía de mi alma por el horizonte occidental. He agarrado la mochila y he sacado la linterna. He acercado la mano a la ventana y he sentido como una descarga eléctrica al tocarla. He tratado de abrirla con la mano, pero llevaba tanto tiempo sin que nadie la manipulase que no quería ceder. Valiéndome de ambos brazos y también de las piernas, he logrado levantarla lo suficiente como para asomarme. He abierto la cortina y he enrollado una punta en torno a la linterna. La habitación parecía todo lo normal que pudiera parecer una habitación en una casa abandonada. La puerta estaba cerrada y la cama estaba hecha, pero había excrementos de ave y hojas secas por el suelo. He asomado todavía más la cabeza para asegurarme de que no hubiera ningún peligro. Me he quedado tranquilo y por eso me he metido adentro. Mi primer pensamiento se ha dirigido a la puerta y a preguntarme si estaría cerrada con llave. He caminando lentamente hasta ella. El entarimado en el suelo ha crujido bajo mi peso. Después de haber hecho tantos ruidos, me he detenido y escuchado por si se oía algún sonido en el pasillo. O en la escalera. No he oído nada. He ido hasta la puerta del dormitorio y he examinado el pomo. Estaba cerrada por dentro. Entonces, en silencio, he examinado el armario. He mirado bajo la cama y he buscado por todos los rincones donde pudiera esconderse el nombre del saco. He encontrado una vela usada y una caja de cerillas medio llena en el armario ropero. Me he planteado encender la vela para no consumir inútilmente la pila de la linterna. Después de pensar un rato, he echado las cortinas tras las ventanas del dormitorio y sigilosamente he colgado sobre estas algunas mantas extras que he sacado del armario empotrado. He encendido la vela y me he calentado las manos con su llama. Los ojos se me han acostumbrado poco a poco a la luz de la vela y he empezado a... no dormirme, pero sí a algo parecido. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba dormido, pero el sonido del trueno me ha despertado con un sobresalto. He mirado la vela y he visto que no se había consumido mucho. Me he acercado a la ventana y he apartado la sábana para contemplar el campo. Al caer un rayo he divisado una silueta humana en la lejanía. No tenía ni idea de la condición ni las intenciones de la criatura. He mirado sin cesar el baldo, a la espera de que los relámpagos se alumbraran la noche. Finalmente, la silueta se ha alejado y he tenido que preguntarme si de verdad había llegado a verla. Todavía llueve y me he decidido a echarme en la cama. No se oye ningún ruido al otro lado de la puerta, pero esta noche dormiré con mi arma y probablemente haré lo mismo durante todas las noches que me quedan por vivir. Si no aquí, posiblemente en el Hotel 23. 6 de octubre. Esta mañana he despertado sin novedad. Aparte del rumor del viento que se oye afuera, tenía hambre. Me quedan tres raciones de comida preparada para rescate del helicóptero. He ido comiendo bocados. Pienso que hoy puede ser un buen día para meterme más comida en el organismo. Ya no me duele tanto la cabeza. La sutura me escuece, pero trato de no tocármela. Cuando miro por la ventana a la lejanía, no veo ni rastro de los muertos vivientes. Afuera tenemos mal tiempo y parece que vaya a estallar una nueva tormenta. Había empezado a hacer estiramientos y a prepararme para pasar el día cuando me he acordado de lo que en ese momento era lo más importante de mi vida. El piso de abajo de la casa. Por primera vez en mucho tiempo me había perdido en mis pensamientos. Había olvidado dónde estaba. Parecía como si llevara días en aquella habitación, pero solamente había sido una única noche. Mi mente le decía a mi subconsciente que la casa era segura, que la... que la casa era mía. Por supuesto no era esa la realidad. Tal vez hubiera una docena de ellos allá abajo, dormidos en trance sin percibir mi presencia. Parece que entre un extraño estado de invernación cuando no tienen comida ni estímulos a mano. He pensado que una familia entera podría estar aturdida en el piso de abajo, a la espera del primer signo de vida para ponerse en modo cazador asesino. He hecho un esfuerzo por no ponerme a explorar la casa sin haberme metido antes un bizcocho en el estómago. Después de comer, he bebido un poco de agua y he empezado a buscar excusas para no bajar por la escalera e echar una ojeada. Sabía que tenía que hacerlo porque en la casa encontraría recursos que podrían mantenerme con vida. Hasta que el sol no ha emergido de entre las nubes y se ha elevado en el cielo, no me he decidido a ir al piso de abajo. He revisado el arma y he sujetado el Eden con el silenciador del MP5 con la cinta americana que llevaba en la mochila. He tirado la corredera del Glock medio centímetro atrás para asegurarme de que estuviera cargada. He alargado la mano izquierda para abrir la puerta con cuidado de que no quedara expuesta a ninguna parte de mi cuerpo. Estaba encallada, seguramente por no haberse abierto durante varios meses. He tratado de forzarla y ha cedido con un sonoro clic. He puesto la mano en la puerta y la he mantenido cerrada mientras escuchaba. Si el ruido los atraía, la cerraría de nuevo y escaparía por el otro lado. He aguardado por lo menos durante cinco minutos y me ha parecido huir de todo. Desde muertos vivientes hasta un cordacésped, pasando por una sirena de niebla. He separado la mano de la puerta y he tirado el picaporte. Probablemente he sido el primero en hacerlo durante mucho tiempo. Mientras tiraba del picaporte, he preparado la mano derecha para matar a todo lo que se interpusiera en mi camino. El silenciador con la cinta aislante es la primera parte de mí que se ha asomado por la puerta. El reflejo azul del LED ha alumbrado el pasillo al asomarme el arma. Me he preguntado si de verdad había revisado el cargador o si tan solo me lo he imaginado. Tras ahuyentar esos pensamientos, he dado un paso adelante. Me he vuelto hacia la puerta del dormitorio, la misma por la que acababa de salir. Tenía manchas antiguas de sangre, como si alguna criatura la hubiera golpeado hasta perder todo interés. Esas criaturas saben lo que hacen. Me he dado la vuelta y he notado algo extraño. Había manchas blancas en la pared, en el mismo sitio donde debía de haber habido cuadros. Era como si los dueños de la casa hubieran querido llevarse estos cuadros. A mí se me ocurren cientos de cosas más importantes para llevarme. Había moscas muertas por el suelo, tan abundantes como el propio polvo. El pasillo de arriba estaba cubierto por capas de ambos materiales y no se distinguían huellas que pudieran revelar actividad terresiente. Si había alguna criatura dentro de la casa, viva o muerta, no se había molestado en subir hasta allí. Entonces he descubierto por qué. Cuando estaba a punto de dar el paso hasta el primer escalón, me he detenido y he mirado a mis pies. Había tan solo dos escalones. Y luego nada. Alguien se había cargado la escalera. En el piso de abajo estaban los cadáveres de seis muertos vivientes. Todos ellos con un tiro en la cabeza. Aquello empezaba a tener sentido. El propietario de la casa debía de haber destruido la escalera y se había parapeteado en el piso de arriba. Probablemente había disparado contra los monstruos y se habían marchado por la ventana del dormitorio. Esta es mi mejor hipótesis. Eso no explicaba las manchas de sangre en la puerta por la que había salido. Ni la manera en que las criaturas habían logrado entrar en la casa, pero, por otra parte, tampoco había explorado todo el piso de arriba. Me he alejado de la escalera y he caminado con pasos lentos hasta dos puertas cerradas. Que se encontraban al otro extremo del patrillo. El suelo crujía bajo mis pies. Pero no he hecho caso del ruido. No me parecía que hubiese nadie. La primera puerta que he encontrado era la de un baño. Si hubiera sido posible encender la luz, habría tenido el mismo aspecto que cualquier otro baño de antes de que los muertos resucitaran. Todo estaba en su sitio. Las toallas polvorientas colgaban de sus respectivos toalleros a una pastilla de jabón aguardada en la pequeña repisa al lado de la bañera. La he tomado y me he la guardado en el bolsillo de los pantalones. He ídola hasta la taza del váter y he mirado a toda dirección. No he visto nada fuera de lo ordinario, salvo un pequeño y extraño azulejo sobre la cisterna que mostraba precisamente una taza de váter junto al texto. Si eres torpecito y ensucias cuando haces pis, sé bueno y límpialo en un plis. Yo mismo no sé por qué, pero me ha hecho gracia y me he reído entre dientes durante un buen par de minutos. Antes de salir del baño, he mirado bajo la pica del lavabo y he visto un recipiente de plástico en el que había todo tipo de medicamentos. Me he quedado un tubo de antibióticos triples y un rollo de papel higiénico y he pasado a la puerta número 2. He abierto la puerta con el arma a punto. Dentro estaba muy oscuro porque unas pesadas cortinas cubrían las ventanas. He ido enfocando todos los rincones de la habitación con mi luz y la he encontrado muy desarreglada. El colchón de la cama estaba girado y he visto ropa sucia y basura esparcida por todo el suelo. Había pequeñas deposiciones de rata por todas partes, las cuales añadían al olor al libro viejo de la habitación. Antes de entrar en cada una de las habitaciones le daba rienda suelta a mi fantasía. Casi a la espera de hallar una imagen terrorífica y demencial. Desde luego que me he alegrado de no toparme con el cadáver de una vieja colgada de una lámpara en un intento fallido de morir con decencia. Una vieja que se balanceara con el cuello enrojecido y mascullara un combust de bruja. Sé buenecito y límpielo en un plis. Hoy no, gracias a Dios. Aún no había visto el piso de abajo, pero no me gustaba la idea de descolgarme hasta allí tan solo para que un ogro avispado me arrancara un trozo de culo con los dientes. No sé si alguno de ellos era avispado, pero les he visto hacer cosas cada vez más extrañas desde que empezaron a levantarse. Pienso que eso por sí solo ya es raro. Después de pensarlo con calma, me he decidido a tomar el pequeño espejo de mano que había visto en el baño y a emplear la cinta aislante para sujetar al extremo de un palo de escoba que he sacado de una alacena del piso de arriba. Así podría ver mejor lo que había abajo sin arriesgar el pellejo. Me he pasado 20 minutos en lo alto de la escalera destruida. He enfocado el espejo en todas las direcciones, hasta que he llegado a la conclusión de que podía bajar sin peligro. Lo único que se salía del ordinario eran los cadáveres tendidos en el suelo y una puerta abierta en lo que parecía que se pudiera acceder a una especie de sótano. Estaba tan paranoico con la posibilidad de caer entre los cadáveres que me he atado la pierna a la sólida baranda del piso de arriba. Habría sido horrible quedarse de bruces sobre un montón de cadáveres mientras otros salían por la puerta abierta y no tenían ningún medio para subir arriba. He hecho una improvisada escalerilla con las mismas sábanas sucias con las que me había atado la pierna. He descendido con rapidez, más asustado que en mi primer día de escuela, y he ido inmediatamente hasta la puerta de arriba. Al acercarme a la puerta, he comprobado que efectivamente hechí había una escalera que descendía a un oscuro abismo. Aunque me hubieran dicho que conducía hasta un alijo de M16 y comida para un año, no habría bajado. Después de todo lo que me había pasado, no podía. He cerrado la puerta y, con todo el sigilo que me ha sido posible, la he bloqueado con un sofá. En cuanto he estado seguro de que la puerta del sótano nos abría, o mejor dicho nos abriría, he empezado a inspeccionar metódicamente el piso de abajo en búsqueda de amenazas. Armario tras armario, esquina tras rincón, me he asegurado de que ninguna de esas cosas estuviera allí abajo conmigo. He mirado por todas partes, para cerciorarme de que ni siquiera un torso seccionado me echara abajo una de las mesas, ni en la ducha del piso de abajo. Satisfecha de que no hubiera ningún peligro en la casa, me he puesto a buscar las cosas que necesitaba. He abierto los armarios de la cocina y he encontrado cerillas resistentes al agua y tres paquetes de pilas doblea. Podría emplear de nuevo las gafas de visión nocturna. Al proseguir con más investigaciones he encontrado una caja vieja con dos grandes trampas para ratas en su interior. Me he llevado las trampas porque me ha parecido que serían lo bastante grandes como para capturar a un conejo pequeño, o una ardilla en cuanto se me acabaran las provisiones. En realidad, habría tenido que empezar a cazar para no consumir con tanta rapidez las conservas que llevo, y puede que lo haga en cuanto me sienta un poco más fuerte. En un armario del piso de abajo he encontrado una mochila de excursionista de color negro y gris con las palabras ACTERIX BORA 95, bordadas con letras doradas. Era claramente superior en calidad y más cómoda que la que yo llevaba, y parece que pudiera doblar la incapacidad. He regresado al hueco de la destrozada escalera, con cuidado de no tocar los cadáveres del suelo. He lanzado la mochila del piso, de arriba y luego he proseguido con mi investigación. He recorrido el piso de abajo y he examinado las ventanas bloqueadas con tablones de madera y la puerta igualmente reforzada. Apoyado contra la pared, al lado de una de las ventanas que quedaban a la izquierda de la puerta, he encontrado un paro de fregona con un punzón para hielo en su extremo. El punzón estaba atado con ingenio. El cordel que lo sostenía con su lugar tenía nudos complejos que seguían un patrón y lo sujetaban con mucha fuerza. La punta de aquella especie de lanza casera estaba sucia de sangre marrón y seca. No habría servido para cazar a un animal, pero sí habría sido posible emplearla para pinchar a una de esas criaturas en el ojo y en las partes blandas de su cráneo putrefacto, y así acabar con ella sin tener que disparar ni un solo tiro y ahorrarme municiones. He tomado de improvisar la arma y la he colocado sobre la repisa de la cocina. Al regresar a la sala grande por donde había bajado, he oído algo que crujía. Me he quedado inmóvil y lo he oído de nuevo. Mi mayor miedo era que procediese del sótano. He ido a la puerta principal para mirar afuera y ver si podría escapar por allí. Al acercar el ojo a la mirilla, el perfil de un hombre muerto se ha proyectado en mi pupila. He pasado por un instante de intenso terror en lo que tan solo lo he mirado, incapaz de apartar la cara. Su rostro esquelético se encontraba a pocos centímetros del mío. Al otro lado de la puerta sentía el apremio de dispararle por a mirilla, pero probablemente habría errado el tiro, y el ruido de la madera al astillarse no habría hecho más que complicar las cosas. No podía apartar la mirada de aquella mierda. Tenía la cara podrida, los ojos lechosos abultados y los labios habían desaparecido. Parecía que me mirara fijamente a través de la puerta. No se había movido ni un milímetro mientras yo lo observaba. La criatura debía de medir más de dos metros. Me he puesto de puntitas y he tratado de ver desde arriba cuál era el objetivo que sostenía con su mano putrefacta. No he llegado a ver bien de qué se trataba. He aguardado tras la puerta, dejando de mirarle tan solo para parpadear, para que no se me secaran los ojos. No se movía. No me quedaban muchas opciones. Podía volver a hurtadillas al piso de arriba, trepando por las sábanas y dejarlo correr, o matar a la criatura en ese mismo momento. Me he decantado por hacer otra ronda por la casa antes de regresar al piso de arriba. Por si encontraba suministros que me pudieran hacerme útiles. Sigiloso como un gato, he regresado a la cocina para mirar en el armario. Al traspasar el umbral de la cocina, he provocado un ligero crujido en el entanimado. Me he detenido unos minutos y he escuchado, ¿Cree que...? ¿Cree que el sonido...? Provenía del otro lado de la puerta de entrada. He optado por no prestar atención a la amenaza. Me he imaginado que la criatura debía de mover la cabeza violentamente de un lado a otro porque no sabía si era ella misma quien había hecho ese ruido, o si éste era obra de algún delicioso bocado que se hallaba dentro de la casa. En los estantes, de aquel armario he encontrado seis latas de chile sin carne, dos latas de estofado de ternera en verduras y otros alimentos en estado de descomposición avanzada. He guardado las latas en la mochila y he buscado debajo del fregadero si encontraba algo útil. Debajo del fregadero había una trampa vieja para ratas idéntica a las dos que me había llevado antes. Los restos del esqueleto y la cola ya reseca de una rata que había caído en la trampa hacía mucho tiempo seguían allí. Satisfecho por lo que había encontrado, he agarrado el palo de fregona con el punzón y he regresado a la improvisada escalerilla siempre en pugna con el antinatural impulso de echar otra ojeada por la mirilla. He empleado al máximo cuidado para subir la mochila hasta el piso de arriba con el palo de mocho. Así podría trepar después con mayor comodidad. La mochila estaba demasiado llena y pesada. Era demasiado peso para ser franco y por ello he tenido problemas para sostenerla. Se ha caído una lata de chile y se ha estrellado contra el suelo y ha armado un estrépito comparable al de un disparo de un cañón. Me he estremecido, pero de todos modos he empujado la mochila hasta arriba y la he dejado junto a la otra mochila más grande que seguía vacía. Cuando me agachaba para recoger la lata de comida me ha... me ha... me ha venido un golpe al oído muy fuerte en la puerta de entrada. La cosa debía de haber golpeado la puerta con algo porque el ruido parecía más fuerte y potente que el de que se podría hacer con una mano desnuda. He guardado la lata en uno de los bolsillos del chaleco y ha faltado poco para que subiera hasta el piso de arriba de un solo salto. Una vez allí me he tumbado en el suelo con la mochila de modo de almohada y los ojos fijos en el techo porque el monstruo ya se encargaba de matar el tiempo a base de portazos en la puerta. Golpeaba sin cesar. He oído que la puerta se estrellaba y me he decidido a emplear el espejo para vigilarla. Cada vez que la criatura la golpeaba yo pegaba un bote y sentía un escalofrío y el espejo temblaba a su vez en mis manos. Un diminuto rayo de luz penetraba por un agujero de la puerta a medio metro por encima del pomo. Un objeto rombo no habría podido abrir una fisura como esa. La puerta estaba reforzada con tablones con tres sitios distintos y yo recordaba que también lo estaba por fuera. He vuelto a entrar en el dormitorio del que me había adueñado antes y me he encerrado a la hora en la que el sol descendía hacia el horizonte. Faltaba poco para que oscureciera. He sacado la navaja multiusos y he abierto una lata de chile y he sacado la cuchara de uno de los paquetes de plástico marrón de las raciones de comida preparada. He empezado a contar los golpes que se oían abajo mientras se ponía el sol. He tardado 353 golpes en dar buena cuenta del chile. Espero que eso salga pronto de mi cabeza. Carrera nocturna. 6 de octubre. La última hora de la tarde. Por lo que se oye abajo, creo que la criatura está a punto de entrar. Hará una media hora que he oído que uno de los tablones caía al suelo. Naturalmente, yo ya no sé cuánto dura media hora. Por temor de que atraiga a otro de su especie, me he decidido aprovechar la oscuridad de la noche para escapar de este sitio. Me he pasado la hora del crepúsculo metiendo las cosas en la nueva mochila que he encontrado en el piso de abajo. Lo he redistribuido todo para que los objetos más necesarios queden arriba o en uno de los compartimientos que se cierran con cremallera. Como aún me sobraba mucho espacio, me llevo también una manta de lana verde que he sacado del armario. He examinado las pilas que he encontrado abajo. Caduca dentro de seis años. Las he puesto en las gafas de visión nocturna y las he encendido. La única luz verde que ha iluminado el visor y se ha reflejado en la palma de mi mano me ha dado a entender que funcionan bien. No tiene ningún sentido que las emplee para ver mientras cuente con la vela. También he probado la mini radio. No he captado nada salvo estática. En un momento dado he creído oír voces, pero mi propio cerebro me engaña. He retransmitido a ciegas un mensaje en el que te explicaba mi situación, pero no he podido dar detalles exactos del lugar donde me encuentro. Tal vez, cuando haya avanzado un poco más hacia el sur, emplearé los códigos que John insistió en hacer memorizar. Los puntos de sutura me escuecen de nuevo y por eso he tratado de aplicarles antibiótico. Espero que me ayude a combatir cualquier infección que pueda haber. Dentro de unos días, me quitaré los puntos. Ha llegado la hora de apagar la vela. Siete de octubre. A primera hora de la madrugada. No sé muy bien por qué esas cosas son como son, ni por qué son distintas. Más agresivas y persistentes. Anoche salí de la casa por la misma ventana por la que me había entrado. Me hice la cama, más que nada porque así me sentía mejor, pero también para posponer el inimitable momento de partida. En cuanto acabé con la cama, encendí la luz y me puse las gafas de visión nocturna. Al ajustármela, mis temores se hicieron realidad, porque vi que el estruendo que la criatura armada con el piso de abajo había traído a una docena de muertos vivientes a nuestra zona. Esos eran los que podían contar desde una sola ventana. Estimé que debía de haber unos treinta alrededor de la casa. Mientras salí al tejado del porche, escuché el ruido que hacían al caminar por las hierbas altas y tropezar con las ramas, en sus intentos por localizar el ruido en la oscuridad. Los viejos hábitos nunca mueren, y yo sabía que quedaban veintinueve cartuchos de munición en cada uno de los cargadores. Aunque con el arma que llevaba tampoco me iba a servir para nada. Me acerqué con cautela al alero y miré hacia abajo. Ahí abajo había dos. Me asomé y les disparé, y fallé el tiro en la cabeza de uno. El que sí derribé se cayó sobre el otro y con ello me dio una segunda oportunidad. Disparé el número dos, y bajé por el costado de la casa tal como había subido antes. Me marché por la ruta más segura y por el camino maté a dos o a tres. Cada vez que apretaba el gatillo, el área circundante se iluminaba con un fulgor verde. Las gafas de visión nocturna amplificaban el centello del silenciador. La fatiga no me permitía echarme a correr. Caminaba a paso ligero y los esquivaba. Al acercarme a la carretera me volví hacia la casa. Parecía que una de esas cosas casi corría hacia mí. Por un momento creí de verdad que esa criatura podía verme en la penumbra. Mis miedos se calmaron cuando la criatura se volvió hacia un lado y se detuvo. Según parecía, olisqueaba el aire y movía la cabeza lentamente hacia uno y otro lado en un intento por localizarme. Sostenía con la mano un objeto que no pude distinguir. El estómago me dijo que era la misma a la que antes había visto por la mirilla. Me alejé de ella y regresé a la carretera. No tenía ni idea de dónde iba. Recorrí varios kilómetros en dirección hacia el sur por una vieja carretera pavimentada. Atento a no meter el pie en las grietas para no partirme el pescueso. Los carteles indicaban que faltaba poco para llegar a Old City. Incluso era posible que la carretera me llevara hasta Sheverport, una ciudad en la que no me atrevería a entrar. Necesitaba un sitio para pasar la noche. No dejé de caminar hasta que divisé un fulgor en el horizonte que anunciaba la salida del sol. Más adelante, en la misma carretera, he visto un autobús escolar. Creo que debían de ser como las cuatro y media horas. Estaba herido de frío y necesitaba por lo menos un par de horas de sueño antes de hacer frente al nuevo día. Me he acercado hasta el autobús, siempre pendiente de lo que pudiera haber alrededor. El área parecía estar despejada, pero albergaba un montón de incógnitas. Unos pocos autos y camiones muy deteriorados se amontonaban a un lado de la carretera en el camino que llevaba hasta el autobús. Cerca de los vehículos había varios esqueletos putrefactos. Los muertos y las aves habían comido toda su carne. Al acercarme al autobús he visto con gran alegría que la puerta estaba abierta y me he dicho que por lo menos dentro uno... Dentro no habría criaturas lo bastante inteligentes como para encontrar la maldita salida. Me he aproximado con mucha precaución a la parte frontal. He trepado al parachoques y me he encaramado por el capo. Una vez en el capo, he mirado por el parabrisas y he visto las hileras de asientos. Estaban vacías. He trepado hasta el techo del autobús para poder echar una mirada de 360 grados a mi alrededor. No se movía nada salvo un par de conejitos en la cuneta. He pensado en pegarles un tiro, pero estaba demasiado oscuro como para correr el riesgo e incluso con un sonido tan leve. He sacado la mata de lana de la mochila y he dejado esta última sobre el techo. He vuelto a bajar por el capo y he entrado en la puerta del autobús. Primero he arrojado la mata sobre el asiento del conductor, y luego me he arrodillado y he apuntado bajo los asientos con el subfusil. No he visto nada salvo una vieja bolsa de papel para el almuerzo. Entonces he tomado la palanca manual y he cerrado la puerta del autobús tan suavemente como me ha sido posible, esforzándome al máximo por no hacer ruido. Por desgracia, no es la primera vez que duermo en un autobús. He dejado la mochila sobre el techo porque allí no correrá peligro, y si tuviera que huir a toda velocidad podría salir por cualquiera de las ventanas y podría recobrarla. En cambio, si dejara la mochila adentro, tal vez no pasaría por la ventana y, si se diera el caso de que tuviera que huir, me habría obligado a abandonar todas mis provisiones y suministros. He cortado tiras de vinilo a uno de los asientos del autobús y las he entrelazado para dar forma a una tosca atadura. La he empleado para inmovilizar la palanca de la puerta y asegurarme de que nadie pueda entrar sin provocar estruendo. Ahora, ahora sí me voy a dormir. Si es que a esto se le puede llamar por... Dormir. O descansar. Por la mañana. Debe de faltar poco para la media mañana y yo estoy en el cuarto asiento del costado derecho del autobús. He dormido las cuatro horas que necesitaba o por lo menos me lo parece. La mochila aún está en el techo del autobús. En torno a mí no se mueve nada y lo más probable es que suba. Tome las cosas y me marche tan pronto como esté seguro de que no corro ningún peligro. Cuanto más pienso en el Hotel 23, más importante veo regresar allí. Con mi familia. Aunque no me quito de la cabeza la idea de que mis padres que estén puedan estar vivos o algo por el estilo, sé que lo más probable es que hayan muerto. Mi hogar no es ningún búnker. Y el hogar de mis padres, al igual que todos los demás hogares que se edificaron en Estados Unidos en los últimos 50 años, no se construyó para resistir un asedio. Me pregunto cuánta gente habría podido sobrevivir si durante los últimos tiempos las hubieran hecho como antes. Por la tarde. Todavía es el día 7. Hoy por la mañana, cuando me disponía a recoger la mochila que había dejado sobre el autobús, me he encontrado cara a cara con una horrible sorpresa. El cabrón de la casa había logrado seguirme. Yo me había encaramado al capo y estaba a punto de subir cuando he oído el entrechoque de acero contra el acero. El ruido me ha sobresaltado tanto que he estado a punto de caerme de espaldas. Me he arrojado contra el parabrisas y lo he agrietado. Al volver la cabeza, he sabido al instante que era la criatura. La misma aparición que me había mirado fijamente por la mirilla de la casa antigua. ¿Cómo era posible que una criatura tan estúpida hubiera logrado seguirme? Una pregunta mejor sería, ¿cómo era posible que aquella criatura supiera blandir un hacha? He subido hasta el techo del autobús y he visto estupefacto cómo es que actuaba. Trataba de trepar para perseguirme. No iba a cometer el mismo error que antes. Había que acabar con ese integrante del 10% de muertos vivientes con talento. He desplazado del indicador de la cámara cargada y le he reventado el rostro a la criatura, la cual se ha desplomado al instante. Esa cosa había armado mucho estrépito antes de que la matara y eso significaba que había llegado la hora de marcharse. Antes de irme he registrado a la criatura por si encontraba algo de valor, y mira por dónde. Llevaba en la muñeca un reloj digital de plástico G-Shock muy estropeado por fuera. Le he quitado el reloj y le he echado una ojeada antes de meterlo en la mochila junto a la hecha. En la pantalla se leía 710 y 12.23. He seguido caminando en dirección suroeste dejando atrás una escena de decadencia tras otra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vi el primero? Caminaba y me imaginaba lo que sería poder volver a hablar con alguien. La sensación de soledad se adueñaba de mí. De entre todas las experiencias vividas en mi lucha por la supervivencia, ese había sido el sentimiento más importante que había experimentado. Cada cual lo sentiría de manera distinta, pero para mí, el sentimiento que va ligado a la soledad es... El miedo. Me he esforzado una y otra vez por no pensar en los muertos vivientes, pero no lo he conseguido. Sin necesidad de dormirme, he padecido una pesadilla en la que llegaba a un campo abierto y tenía que atravesarlo para llegar a una zona arbolada. Como en una escena sacada de una película bélica, cuando estaba a punto de llegar a la mitad del campo, un ejército de muertos irradiados aparecía en lo alto de una colina. De inmediato, me echaba a correr hacia mí, antes de que pudiera verle esta pobredumbre de los ojos. He logrado despertar de la pesadilla y he seguido caminando. No se oía ningún ruido. Tan solo la leve caricia del viento en el rostro me ha hecho saber que había regresado a esta horrible realidad. Lago Cado 8 de octubre Ayer antuva hasta llegar a un lago. En los carteles que guiaban hasta allí se leía Lago Cado, embarcadero a poca distancia. Hacía tiempo que alguien se había cargado de un escopetazo al resto de la palabra distancia. Debía de ser las 14 horas cuando llegué al lago, así que ya era hora de empezar con los preparativos para pasar la noche a salvo. Me acerqué con suma precaución al embarcadero. Pensé en la isla de Matagorda y en cómo terminó aquella situación. Muchas de las embarcaciones aún se encontraban en el muelle. Unas pocas habían hundido. Habían arrancado trozos de embarcadero y los que habían arrastrado consigo bajo el agua. Dos veleros de tamaño notable seguían amarrados allí. Aún flotaban, pero uno de ellos no parecía utilizable, porque su propietario había dejado las velas sobrecubiertas donde habían aguantado meses de viento en mal tiempo. Había otro velero de 6 metros de eslora, que debía de tener las velas guardadas y probablemente podría navegar. Alcancé a ver un ancla apoyada en la barandilla de proa, sujeta a una cadena con manivela. Me encontraba a tan solo unos 30 metros de esa embarcación, lo suficiente como para observar los alrededores. Con toda la comida y el agua que llevaba encima, podía robar el velero, adentrarme en el lago y dormir tranquilo de verdad. Mi objetivo era avanzar hacia el sudoeste, en una dirección que me acercara al Hotel 23. Si la forma del lago me favorecía, podría recorrer mucho terreno protegido por las aguas. Me aproximé un poco más al velero sin detectar peligro alguno. Pero como no quería correr ningún riesgo, no dejé en ningún momento de mirar en todas direcciones mientras me acercaba. El cabrón asqueroso del hacha me había marcado un tanto y en esos mismos momentos habría podido estar muerto o moribundo si la suerte no me hubiera acompañado mientras trepaba por el capo del autobús amarillo. En un momento de nerviosismo quise volver a cargar la recámara del arma y un cartucho de 9 milímetros se cayó al suelo. Lo recogí y me lo guardé en el bolsillo. Estaba cada vez más cerca del velero. ¿Seguro que había cartucho en la recámara? Me lo pregunté de nuevo. Reprimí el miedo y la ansiedad y seguí caminando. Me encontraba en terreno abierto. A la vista de quien pasara por allí o de lo que pasara por allí. Estaba en el velero. Se había abandonado con los cables de nylon en la cubierta. Empapados de rocío y sucios de excrementos de ave. Las cortinas del camarote estaban echadas y no podía ver en su interior. Eché una nueva ojeada a mi alrededor y salté la pasarela de estribor. Me volví a la popa y vi huellas de pies ensangrentados que se alejaban en esa dirección. Anduve también hasta la popa, sin dejar de apuntar con el peligro... Con el peligroso extremo del arma hacia todos los rincones que me parecían sospechosos. Las huellas terminaban en la popa y debían de tener una prolongación bajo el agua. Mi siguiente tarea consistió en asegurarme de que no se guardara ninguna sorpresa en el camarote. Encendí la luz que llevaba en el arma y abrí la puerta de golpe. No podía oler nada. Seguí adelante hasta las entrañas del velero, con cuidado de no golpearme la cabeza con las láparas que colgaban del techo. No había nada salvo el olor a viejo ya familiar. Examiné las velas, el ancla y el cordaje para asegurarme de que estuvieran en condiciones para la travesía delgado. Las velas estaban muy mohosas, pero en condiciones para navegar. Lo más probable era que el motor no volviese a funcionar jamás y yo no estaba seguro de que mereciera la pena intentarlo siquiera. En realidad daba igual porque estaba desmontado. Lo que de verdad importaban eran las velas, el ancla y el timón. Fui a mirar en la despensa y no había nada. Salvo una asesina podrida, dos botellas de agua turbia y una pastilla de jabón. Dentro de un armario pequeño encontré una lancha de salvamento hinchable mediante CO2. En un cesto de malla sujeto a la pared del armario encontré unos prismáticos Steiner Marine. Me resultarían muy prácticos cuando desembarque y tenga que seguir tanteando el terreno de camino hacia el sur. Tras echar otra ojeada por la portilla para asegurarme de que no se acercaba a nadie, empecé a instalar las velas para adentrarme en el lago y así poder descansar y relajarme. Aparte de la cumbre del monte Everest y de la Estación Espacial Internacional, este es el descanso menos peligroso al que se puede aspirar en nuestros tiempos. Ha pasado bastante tiempo desde que aprendí a pilotar veleros, pero aún me recuerdo de hacer girar la botávara y de izar arriar las velas. El viento suplaba a mi favor y ese era mi segundo golpe de suerte en 48 horas. Seguro que después vendrán más. Arré una patada en el muelle desde la prúa de la embarcación e inicié el viaje en dirección al sur oeste. Iba a salir de la pequeña cala y me adentraría en el acorpor bienmente dicho. Las velas captaron el ligero viento y me empujaron a unos veloces tres nudos hacia mi destino. Fueron momentos de júbilo. Me obligué a no pensar en una situación actual y me imaginé a que navegaba de vuelta a casa por el lago Weber, como en los viejos tiempos, antes de que sucediera todo esto. Pensé en cuando volvía a casa durante los días de permiso para visitar a mi familia y en los platos de alubies que cocinaba mi abuela. No se veía ni rastro de muertos vivientes en tierra, pero me había alejado de la orilla hasta una distancia razonable. Tuve un cuidado de no desviarme hacia uno de los costados del pequeño canal por lo que se salía del lago. Al acercarme a la salida de la cala, inmovilicé el timón y subí para arriar las velas. Quería estarlo bastante lejos de tierra como para sentirme seguro, pero al mismo tiempo lo bastante cerca como para ir nadando hasta la orilla si le ocurría algo a mi pequeño refugio flotante. El sol descendía hacia el horizonte mientras el veleno navegaba sobre la zona de seguridad que yo mismo había elogiado y elegido al mismo tiempo. Eché el ancla y calculé que el lago debía de tener unos 20 metros de profundidad. Saqué el equipo de la mochila y tendí todas las prendas húmedas para que se secaran. Busqué una vez más todo lo que pudiese haber en el velero, especialmente en el baño y en la cocina. No encontré nada que aún fuera comestible, pero sí un cubo para fregar y una vieja panilla que alguien había limpiado hacía mucho tiempo, antes de que llevara esta cosa al velero. En el baño encontré un montón de revistas. Me llevé unas cuantas para emplearlas como papel higiénico cuando se terminara el de verdad. Me quedaba más o menos una hora de luz solar, así que agarré el cubo de la fregona y lo sumergí en el lago para sacar agua. Luego me hice con una pastilla de jabón y la panilla, y las empleé para lavar todo lo que llevaba sucio. No se podía comparar con una lavadora Peily, pero mejor eso que nada. La ropa interior y los calcetines empezaban a oler mal de verdad, y tenía la piel irritada en los sofacos y la entrepierna. Aproveché lo que quedaba de luz del día para lavar y secar la ropa. Utilicé un cable de nylon que había encontrado en la popa, dentro de un baúl para involucrar un tendedero. Lo até a la baranda para evitar que el viento se lo llevara por delante. En el momento en el que el sol desaparecía tras los árboles, me encerré bajo cubierta en mi nueva suite, envuelto tan solo en la manta verde de lana que me había llevado de la vieja casa de campo, con la esperanza de que no pudiera tener que ponerme a disparar en cueros. Por primera vez en mucho tiempo pensé que podía echarme a dormir bajando la guardia. Y eso, finalmente fue lo que hice. 9 de octubre He dormido hasta las 8.30 horas. Un viento ligero del este había hecho virar la prúa en una misma dirección. La piel me escocía en tomo a la improvisada sutura. Me he dado cuenta de que ya era hora de quitarme los puntos. He utilizado el espejo del baño del velero y la misma aguja que había empleado para ponérmelos, y me los he quitado uno tras otro. Cuando ya llevaba 5 minutos con ello me he detenido y he quitado un poco de mis pensamientos para poder analizar que sería buena idea hervir agua para lavarme esa zona cada pocos segundos, pero luego he cambiado de opinión. Porque me he dado cuenta de que sería peligroso encender un hoguera en un velero que se encuentra en medio de un lago con todo el equipo desperdigado por cubierta. Me he imaginado un faro chameante que atraería a los muertos y a todas las cuadrillas de forajidos que se encontraban a 30 kilómetros a la redonda. Al cabo de unos 10 o 15 minutos, por fin había acabado. Me he lavado la herida todo lo bien que he podido, y la he untado con una pequeña cantidad de antibióticos triple caducado. A mediodía la ropa se me había cegado, y he visto que se formaban nubes en el horizonte occidental. Parecía que pudiera llover. He guardado la ropa seca en el camarote, la he plegado todo lo bien que he sabido, y la he vuelto a meter en la mochila, en el orden en el que me ha parecido que podía necesitarla. Antes de vestirme para el día, he vuelto a sumergirme el cubo dentro del lago, y he probado una nueva variedad de lavado con esponja, en el que he empleado uno de los calcetines limpios a modo de estropajo. No ha sido lo mismo que una ducha caliente, pero sí mejor que sentirse sucio. Me había secado ya con la manta de lana, y había empezado a vestirme cuando les he huido en la lejanía. El viento arrastraba sus gritos hasta mi refugio, y una vez más me ha hecho recordar que esto no era un picnic, ni una excursión por la pista de los apalaches. Era un juego en el que me había apostado a la maldita vida. No sabría decir qué distancia estaban, pero tampoco importaba. He observado la orilla del lago con mis nuevos prismáticos. Había algo que se movía por la ribera, al noroeste de mi propia posición. Desde tan lejos habría podido tratarse de un venado, pero cuando empezaba a llover, he huido, he ido bajo cubierta, y he empezado a revisar una y otra vez todo mi equipamiento. Cerca del fregadero había aceite de la motora, así que he tratado de aprovecharlo. He aceitado las piezas clave de mi arma. Las armas de fuego me habían sido útiles durante los últimos días, y he pensado que no me haría ningún daño aceitarlas. Mientras sacaba la ametralladora, he oído una vez más un leve murmullo. Me ha hecho pensar en lo que oí hace unos días mientras me bebía el agua que brotaba de la tubería. Parecía que procediese de un motor. Había luz suficiente para quitarme dentro del velero y reflexionar y trazar un plan. Sabía que el Hotel 23 tenía que hallarse al surodoeste de mi posición. De acuerdo con una... STNPI, estimación sin tener ni puta idea de mi posición, debía de hallarse a unos 320 metros, no, estúpido, estoy delirando ya de más, a unos 320 kilómetros de mí. Mi orientación general respecto del polo real, no magnético, debía de ser entre 220 y 230 grados. Si se encontraba a unos 320 kilómetros de distancia y tenía que hacer la mayor parte del camino a pie, a unos 15 kilómetros por día, podría llegar a sus inmediaciones en aproximadamente un mes. Si alguien llega a leer esto, que sepa que este es, o al menos será mi plan. Voy a seguir una ruta por una vía general desde el lago de Cado en dirección a Nada, Texas, hasta que llegue al complejo. Mi prioridad es encontrar una gasolinera y buscar en ella un mapa de carreteras y tal vez probar los vehículos abandonados que encuentre por el camino. Una vez que tenga el mapa, voy a trazar una ruta más precisa y esquivaré los pueblos, y también las ciudades en vez de meterme a ciegas a sus afueras. Cazaré para completar las conservas que llevo y siempre que pueda trataré de viajar de noche. Por lo que respecto a los suministros, mis prioridades son las siguientes. Agua, comida, medicamentos, pilas y munición. ¿Con qué facilidad cambian las prioridades, no? El principio lo más prioritario habrían sido las municiones. 16.23 horas En este lago los sonidos funcionan de manera rara. Es como si una extraña antena parabólica trajese los sonidos de los muertos al mástil del velero. Oigo sus quemidos y carraspeos. Son terribles mientras lo pensaba he sacado la radio de supervivencia y he tratado de contactar sin ningún resultado a alguien. Una vez más, he tomado los prismáticos y escrutado en la lejanía. Los veo por toda la costa, se apelotonan cerca del agua, calcu... como si fueran gaviotas. Tomo nota de todo cambio de tendencia en sus movimientos por la orilla. Tardo temprano, pero más bien temprano voy a tener que bajar a la tierra y arreanudar mi viaje hacia el sur. No es que me entusiasme la idea de recorrer 300 kilómetros a pie por un territorio infestado de muertos con 30 kilos de peso en la espalda. Cada cierto tiempo pienso en todo lo que está pasando y todavía me estremece hasta lo más profundo de mi ADN que pueda ocurrir eso. La tasa de suicidios debe de haberse disparado durante los últimos meses entre los supervivientes porque no pasa ni un día en el que no se sienta la tentación de poner fin de una vez por todas a todo esto. Ya no hay días marcados en rojo en el calendario. No hay días en los que puedas descansar y bajar la guardia. Incluso en este velero sueño de que de algún modo logran subir a bordo y se me llevan todo lo que tengo. Creo que esta noche me voy a comer una lata de chile y como tengo todo el tiempo en lugar seguro me voy a hervir agua del lago para cenar. Lo único que puedo hacer es sentarme aquí y gozar de la puesta de sol y tratar de ignorar los temibles bramidos que se oyen a lo lejos. 10 de octubre 6.30 horas Me siento bien descansado y lo suficientemente recuperado como para emprender el camino hacia el sudoeste. Mi intención es comprobar tres veces el estado de todo el equipo e izar velas para dirigirme a la costa. Este lago desierto aumenta la sensación de soledad. Recuerdo que hará un par de años me hospedé en un albergue de Brisbane, Australia. Como no quería que me robase nada elegí una habitación individual y me quedé allí durante tres días en los que tuve que superar la resaca de los dos anteriores. De algún modo desde la distancia ese tiempo de soledad en Brisbane me hace pensar en la manera en cómo me siento ahora. Quizás sea porque viajo solo y las únicas dos cosas que me importan son la mochila y mis armas. 22 horas. Después de entretenerme durante más o menos una hora con las velas he elevado el ancla y he navegado con mucha lentitud hacia el sudoeste. Sé que esas cosas pueden ver la vela pero no sabía si al verla moverse sobre el lago querrían seguirla. Mi plan consistía en varar el velero para ganar tiempo. No podría permitirme el tiempo necesario para amarrarlo convenientemente y dejarlo bien atado. Así el viaje sería tan solo de ida porque una vez que el velero hubiera varado sería necesaria otra embarcación a motor para volver a sacarlo al lago. He observado la costa con los prismáticos en busca de indicios y advertencias de que los muertos hubieran reaccionado a mi presencia. Había atado una cuerda con nudos a la proa para que se resultara fácil desembarcar cuando llegase el momento. Al mismo tiempo que hacía girar el velamen he colocado mis tres cargadores de 9 milímetros para el MP5 en un lugar para que pudiera alcanzarlos fácilmente y he instalado el cuarto con sus 29 cartuchos en el arma. No podía cometer ningún error. Esto no era la playa de Normandía en los años 40 sino la playa del lago Cado donde el número de monstruos tal vez superara a los soldados alemanes y tenía que ser un solo hombre quien les hiciera frente. Habría preferido que el velero avaluase a una velocidad inferior a los cinco nudos. Quería acercarme con precaución. Al cabo de dos horas de tanteos a vapor y estribor he logrado una buena perspectiva de la cabeza de playa que iba a atacar. En un primer recuento he divisado una docena de muertos vivientes en la orilla con una mirada hélida a vueltas hacia mi centro de gravedad. Gracias a las técnicas de compartimentalización que había aprendido en el ejército he realizado un mediocre intento de expulsar mi materia gris el pensamiento de que pudiera hacerme pedazos. Como sabía que la embarcación tenía un calado de por lo menos dos metros he anticipado un impacto de una notable violencia cuando las velas empujasen velero y quilla contra las rocas de la ribera. Al acercarme a tierra he desmontado la botavara y estaba tumbado sobre la cubierta. He tratado de expulsar de mis pensamientos la imagen mental de los muertos vivientes a fuerza de mirar el mástil y a las nubes que estaban en lo alto. Entonces se ha producido el impacto. El velero ha escorado con violencia a vapor mientras la proa se veía hacia la derecha. He oído como todo lo que estaba abajo en los estantes se caía estrepitosamente al suelo. Después de recobrar el equilibrio he cargado a mi pesada mochila y he preparado el subfusil. Calculaba que debía de haber unos 20 que se acercaban a mi posición y que podían llegar a ser varios miles y no actuaba con rapidez. He apuntado lo mejor que he podido con el MP5 de cañón corto y he abatido a 5 para tener tiempo de bajar a la orilla por la cuerda de nudos. Ya solo me quedaban 19 cartuchos en el cargador porque a una distancia de unos 20 metros el subfusil no me permitía más que un 50% de aciertos en los tiros de la cabeza. He llegado al extremo de la cuerda y he puesto los pies en el agua siempre consciente de que llevaba la glock cargada y a punto como refuerzo. He buscado con atención un espacio abierto entre el grupo de más o menos 10 que seguían en pie y una vez más he arremetido como una aguja que atraviesa un tejido y he pasado corriendo entre ellos a toda velocidad que me ha sido posible. Esos 10 se transformarían en 100 si no los dejaba atrás así que me he echado a correr por la orilla a la vista de todos tan rápido como he podido. Había recorrido aproximadamente un kilómetro y medio cuando me ha resultado imposible seguir corriendo con la mochila a cuestas. He girado 90 grados a la derecha y me he percatado entre los árboles para que mis perseguidores me perdieran de vista y entonces he seguido avanzando con la sistema. Camina 20 pasos y luego corre otros 20 durante una hora. Había logrado dejar atrás a los muertos que me hallaban relativamente seguro en las llanuras abiertas de lo que yo creía que era Texas. Mi plan es el siguiente. Mientras no disponga de un mapa fiable de esta zona caminará hacia el oeste hasta que encuentre una carretera de dos carriles en dirección al norte-sur y entonces la seguiré hacia el sur hasta llegar a la interestatal que va desde este a oeste hasta llegar a Dallas. Por supuesto que no iré a Dallas. No voy a ir jamás ahí. Simplemente me guiaré por el sistema de carreteras interestatales para regresar al Hotel 23 siempre mediante el sistema de navegación paralela. Mientras caminaba hacia el oeste con el sol a la espalda he empezado a sentir que recobraba energías a despecho de las dolorosas magulladuras que sufrían los pies que no habría dado por llevar algo de molesquina en la mochila. Tal vez me sirviera la cinta a Islande. A última hora de la tarde he encontrado una carretera de dos carriles desierta y me he acercado con gran cautela por el este. Había consumido mis reservas de agua hasta quedarme a la mitad del sistema de hidratación Camelback de la mochila y por eso me ha parecido que lo mejor sería detenerme en el primer arroyuelo para volver a llenarlo. He tenido que recorrer más de 20 kilómetros no mentira más de un maldito kilómetro que parecieran tanto como 20 un kilómetro y medio en paralelo a la carretera hasta divisar en el lado por donde yo caminaba una conducción de acero para drenaje de aguas que se hundían bajo tierra. Los prismáticos Steiner se habían ganado el derecho a pesarme en la mochila tan solo por haberme ayudado a encontrar agua. Me he acercado a la tubería desde el noroeste con la máxima precaución y entonces he descubierto media docena de vacas muertas o más bien lo que quedaban de ellas. Prácticamente todos los cadáveres de vaca tenían las patas arrancadas y desperdigadas por el campo lo cual quería decir que probablemente las habían matado los muertos. Tampoco habría sido impensable que lo hubieran hecho perros salvajes o coyotes de no ser por un cadáver humano que llevaba mucho tiempo muerto. Con una marca de pezuña en la frente hay un trozo de piel de vaca cubierto de pelo blanco entre los dientes. La bestia debió de derribar a uno de ellos y acertó al pisarlo. ¿Qué más daba? Probablemente los muertos se habían arrojado sobre las vacas cual pirañas del Amazonas. Casi podía recrear la escena con la imaginación y visualizar lo que debía de haber sucedido durante los primeros meses. He abandonado el campo abierto en dirección al suministro de agua y he oído el goteo que descendía por la tubería de drenaje hasta el subsuelo de la carretera. La conducción que debía de tener el diámetro de un bidón de 250 litros había sacado el tubo de mi sistema de hidratación y llevaba estando lleno el depósito cuando de pronto he oído algo que arrastraba dentro de la tubería. Al mirar a la oscuridad he distinguido una forma humana que me ha parecido que pertenecía a una de esas cosas. Al encender la linterna he descubierto el cuerpo paciamente descompuesto de una criatura que había quedado atrapada entre los materiales acumulados del sistema de drenaje y era incapaz de salir. La cabeza que se le había quedado atrapada de tal manera que no podía verme. Con todo se había advertido mi presencia. He vaciado el agua descontaminada que llevaba y he sacado el contenedor de plástico de mi sistema de hidratación todo lo bien que he podido con unos calzoncillos limpios que llevaba. He dejado que el pobre diablo se pudriera dentro de su tumba cilíndrica de acero y he reanudado el camino. Nuevamente en búsqueda de ese precioso líquido que era agua. Como había tenido que desprenderme de toda la que me quedaba estaba todavía más sediento que antes. He seguido andando hacia el sur en paralelo al lado de la carretera de dos carriles. Gracias a los prismáticos he descubierto que se trataba de la autopista 59. Me he tomado unos minutos para escribir todo lo que está en mi diario y ahora. En todo momento he estado atento por si veía uno de esos carteles verdes que indican los kilómetros que faltan para la esquina de ciudad. En ese momento el sol empezó a ponerse. Así que he decidido a pesar de mi sed que lo mejor sería encontrar un lugar seguro para aguarecerme durante la noche. Había casas cerca de la carretera que no tendría tiempo para forzar la puerta de una de ellas y entrar y explorarla antes que se pusiera el sol. No he dejado de caminar y he observado el entorno con los prismáticos hasta que he descubierto un sitio adecuado para dormir. Un tejado de acceso relativamente fácil. Me he detenido en campo abierto y he examinado la mochila porque no quería cruzar la carretera sin haberme asegurado antes de que todo estaba en su sitio. He colocado la manta de lana en lo alto de la mochila para poder sacarla fácilmente y munición extra de 9 milímetros en el compartimiento con cremallera de la tapa. Luego he sacado los cargadores del MP5 y de la Glock para asegurarme de que todo estuviera en orden. 15 más unen la Glock y 29 más unen la MP5. Con las armas a punto, el MP5 en disparo simple y el contenido de la mochila redistribuido me he echado a correr hacia la casa elegida, un edificio de dos pisos en las afueras de una pequeña zona residencial. El sol descendía en el horizonte y con la temperatura cuando he llegado a la cerca que separaba el campo de la carretera. He arrojado la mochila sobre los tres tiras de alambre de espino y luego he trepado por yo mismo por la cerca con cuidado de no cortarme. Tras recoger la mochila he oteado la carretera en ambas direcciones. Se divisaba movimientos de muertos vivientes en la lejanía. He cruzado la carretera a paso lento con cautela ocultándome tras un viejo auto que llevaba mucho tiempo abandonado. Al llegar al otro lado de la carretera me he arrodillado y he aprovechado la luz cada vez más tenue que escrutaba en la lejanía con los prismáticos. Me ha parecido que el terreno estaba relativamente despejado así que me he puesto a correr de nuevo, esta vez hasta la casa. La había elegido porque a 350 metros de distancia había alcanzado a divisar una escalera de mando. Estaba apoyada en la baranda del porche de entrada. He conseguido llegar hasta la casa y he colocado la escalera de mano para trepar hasta el tejado y pasar allí la noche. Antes de subir le he echado una ojeada a la casa y he visto que alguien había astillado la puerta desde afuera y que había orificios de fal en la parte frontal y en los pilares de madera del porche. Otro escenario donde tuvo lugar un último contato de resistencia que terminó mal. Todo el perímetro de la casa estaba cubierto en lo que yo llamo marcas de sangre, lugares que los muertos vivientes habían aburriado durante varios días en un vano intento por entrar. Alguien había clavado tablones tras las ventanas del piso de abajo a modo de improvisada barrera, pero casi todos estaban arrancados y las ventanas estaban rotas por los golpes que les habían propinado desde afuera. A pesar de que pasar la noche en el interior de la casa habría sido una pésima elección, pernotar en un tejado parecía una opción bastante aceptable. Me he dado por satisfecho con aceptar que el edificio estaba condenado y que no merecía la pena investigar en su interior. Así he subido precavidamente por la escalera de mano hasta lo alto del porche. Una vez allí he recogido la escalera de mano y la he colocado sobre el porche para subir hasta el tejado. No he querido correr el riesgo de que una de estas cosas impusiera o irrumpiera por la ventana del primer piso y me atacase mientras dormía. Una vez en el tejado he vuelto a recoger la escalera de mano. Así he llegado a una posición bastante ventajosa y la luz aún era suficiente para preparar la campanada. He desplegado la manta y he atado la mochila a una de las chimeneas del tejado. Después me he atado el brazo a la mochila con la correa de la cintura para estar seguro de que no me pondría a rodar por el tejado en sueños ni me caería el vacío. Podía emplear una parte de mi equipo como almohada. Ahora que estoy completamente vestido con una gruesa manta de lana pasar la noche aquí arriba no será tan incómodo. Buenas noches, diario. Cadena de presos 11 de octubre 12.32 horas Me he despertado esta mañana sintiendo la lluvia fría en la cara. He mirado el reloj que marcaba las 5.20 horas y el molesto castañeo de los dientes me ha indicado que me había bajado la temperatura corporal. Estaba muerto de sed y he tenido que pugnar con el frío para llegar hasta la mochila y sacar un envase vacío de comida preparada que temía que me hubiera terminado hace días. Tras envolverme en la manta de lana para protegerme del frío y sujetarme el pie con la tira de la mochila me he asomado por el alero y he colgado el paquete vacío en el borde por donde el agua bajaba a raudales hacia la cornisa de la planta baja. Una vez lleno me he bebido el agua con sabor a teja hasta no quedar ni una gota y entonces he vuelto a colgar el envase para que se llenara de nuevo. En pugna constante con el frío que amenazaba con hacerme caer del tejado. He vuelto a recoger agua para tener el sistema de hidratación. Una vez más lo he metido todo dentro de la mochila salvo la manta de lana y he sacado el tubo para beber del sistema de hidratación para colgarse para que pudiera colgarse por fuera y he pensado que había llegado la hora de reanudar el camino. No he visto a ningún muerto viviente desde el tejado. He empuñado mi navaja y he abierto un corte en el centro de la manta de lana para poder meter la cabeza y emplearla así como poncho. Era de lana y estaba mojada y por lo tanto no tenía ningún sentido que la llevase en la mochila. La lana tiene la ventaja de que retiene el calor incluso cuando está húmeda. Luego he tratado de colocar la escalera de mano para empezar a bajar. Me he resbalado de entre los dedos y ha golpeado estrepitosamente el porche con otro extremo. La he puesto donde quería. Me he cargado la mochila a cuestas e he iniciado el descenso. Parecía que arriesé hacia la lluvia mientras bajaba. En cuanto he llegado al porche he estado a punto de saltar al vacío de puro miedo porque una de las criaturas tenía el rostro pegado a la ventana del piso de arriba en respuesta al ruido que había hecho al colocar la escalera. La he visto y ella me ha visto a mí. Me he apresurado a apoyar la escalera en el suelo para contemplar el descenso. La cosa golpeaba la ventana en un intento por romperla y venir por mí. A juzgar por el ruido que hacía no parecía que tuviera las fuerzas necesarias o suficientes para destrozarla. No quiero pensar por qué pero las visiones y recuerdos que albergaban en mi cerebro cuando he llegado al suelo no evocaban un cadáver adulto sino que era el de un niño. He dejado la escalera de mano apoyada en la casa y me he marchado en dirección a la carretera por la que había llegado hasta allí. La lluvia me hacía sentir fatal y a mi mayor deseo para encender una hoguera y tener la ropa para que se secara. He pensado en las calefacciones centrales y en los aires acondicionados y me he acordado de lo grande que era nuestra dependencia de la corriente eléctrica para sobrevivir como sociedad. Apostaría que millares de ancianos murieron durante el último verano tan solo por el calor. Hacía tiempo que no había probado la radio y por eso me he decidido a intentarlo y a retransmitir la señal de desastre reprogramada. Después de emitirla tres veces sin hallar respuestas me he puesto la radio en modo de retransmisión automática con la intención de dejarla así durante unos minutos. Aún llovía mientras yo caminaba en paralelo a la carretera. Recordaba que el día anterior había visto que se trataba de la autopista 59 y que se dirigía hacia el sur. A medida de que la lluvia perdía la intensidad he oído el familiar murmullo de un motor lejano. He oído ruidos semejantes a más de una ocasión desde que el helicóptero se estrellaba a varios kilómetros y lagos de aquí. Una parte de mí pensaba que se debía a la herida en la cabeza y a la infección que había padecido. Me he frotado a la zona donde unos días antes había llevado los puntos. El dolor y la accesibilidad prácticamente habían desaparecido. He recorrido en paralelo a la carretera un trecho que me ha aparecido de varios kilómetros. La temperatura ha empezado a subir hacia las ocho horas y la lluvia se ha transformado en un tenue pero bastante constante lluvisma. La neblina era densa y había barcos de niebla debido sobre todo a la combinación de la humidad con el calor del sol naciente. Mis pies se hundían en el fango porque se mantenían a cierta distancia de la aparentemente vacía autopista 59. A cabo de unos pocos centenares de metros he tenido que girar 90 grados y regresar a la autopista porque me he dado cuenta de que el fango no tenía nada que ver con la lluvia. Estaba caminando por lo que parecían aguas espantanosas. La carretera se elevaba sobre el suelo y en un momento en el que el viento ha apartado la bruma he alcanzado a ver un trecho de esta. Unas 400 metros más allá atravesaba el pantano sobre pilares de poca altura. Parecía que siguiera igual hasta perderse en la lejanía. Yo no tenía ganas de enfermar y sabía que las bacterias del pantano o la hipotermia que sufriría al llevar un rato caminando con la frialdad del fango hasta la cintura me matarían igual que una de esas cosas. Se sumaban a mí miedos varios junto con las heridas que me había hecho en el accidente así como mientras huía de las criaturas. Desde luego que había cicatrizado pero unas pocas horas de inmersión en el agua del pantano no ablandaría en las costras. Como no me quedaba ninguna otra elección he tenido que seguir adelante por la carretera y me he adentrado en las brumas y neblinas que flotaban sobre el pantano en el trecho que se prolongaba hacia el sur. La visibilidad era escasa y tan solo veía lo que había a 100 metros de distancia como máximo y en ocasiones cuando se abría un hueco en la niebla divisaba imágenes a lo lejos. Después de caminar durante unos 20 minutos no he visto rastro de la tierra firme ni derecha ni a izquierda. Una vez el sonido de un motor en la lejanía o tal vez en lo alto fue lo que me distrajo. No estaba seguro de dónde venía. Un ruido metálico que se había oído en la propia carretera algo más adelante me ha sacado de mi ensimismamiento. Parecía como si alguien arrastrara cadenas sobre el hormigón. He tratado de escuchar y diferenciar los sonidos de cadenas y el rumor metálico pero no lo he conseguido. Ambos sonidos han vuelto irrelevantes cuando he oído o que una de esas cosas tropezaba con un viejo parachoque oxidado que había en el puente. Se ha oído en el mismo trecho de carretera por lo que acababa de pasar. Me he acercado y le he pegado un tiro en la nuca con el subfusil. Al levantar los ojos y mirar hacia la lejanía de la misma dirección por lo que había venido he logrado distinguir nuevas siluetas borrosas en la neblina. Al parecer varios muertos vivientes se acercaban a mi posición. Aún faltaban un par de minutos para que llegaran. Me he dado la vuelta y he seguido del delante en dirección hacia los sonidos metálicos a un paso más vivo. He dejado atrás a los muertos vivientes que me perseguían y he vuelto a avanzar al ritmo de diez pasos de carrera diez pasos de marcha. Entonces he oído de nuevo el sonido metálico sobre el hormigón. He frenado porque sabía que los muertos vivientes que venían por detrás tardarían unos diez minutos en llegar. Hasta ese momento había dejado atrás cierto número de autos abandonados pero ninguno de ellos estaba ocupado y todos tenían marcas de sangre como las de las casas en las que había dormido la noche anterior. He seguido adelante. El sonido del metal era cada vez más fuerte y me ponía histérico. Era casi como si el sonido mecánico se debilitara para permitir que el metálico creciera en intensidad en un juego cruel para hacerme perder el juicio. La falta de visibilidad hacia la tortura fuese todavía mayor. Aparentemente el ruido venía de unos pocos cientos de metros más allá pero como la carretera se sostenía sobre las columnas y tenía barreras a ambos lados podía hacer que viniera de mucho más lejos. Me he esforzado por no pensar en las criaturas que me perseguían por imposible que me resultara y he seguido adelante visqueando como si eso tuviera que ayudarme a ver en la nieve. En este momento el ruido era muy fuerte y más adelante se oían ruidos que delataban la presencia de muertos vivientes. Tenía que decidirme o volver sobre mis pasos y acabar con lo que venía por detrás o seguir adelante y encararme con los ruidosos muertos vivientes que se encontraban al frente. La otra opción consistía en saltar al gélido pantano con la esperanza de que la otra orilla estuviera cerca y de que tampoco hubieran muertos vivientes en las aguas que viniesen a recibirme mientras yo caminaba hacia tierra firme. Como objetivo no era ir al norte y tampoco tenía ningún interés en que me arrancaran el culo a mordiscos. Me ha parecido que lo más apropiado sería seguir adelante por la autopista 59 en dirección al sur al encuentro de esos sonidos metálicos. La bruma era todavía densa pero mi vista alcanzaba lo suficientemente lejos como para saber en qué me había metido. A juzgar por el ritmo con el que había recorrido el último trecho he calculado que los muertos vivientes estarían entre 5 y 7 minutos más atrás. Al seguir avanzando he visto por lo menos 30 muertos vivientes vestidos con monos de trabajo de color naranja brillante en la espalda de los monos llevaban impresas las letras reflectantes que decían penitenciaría del condado. La mayoría de las criaturas llevaban grilletes en las piernas y arrastraban las cadenas. Estaban encadenados en grupos de entre 3 y 5 presos. Según se veía tan solo unos pocos habían quedado inmovilizados. Uno de ellos estaba encadenado a lo que parecía una pierna humana de carne reseca. Caminaba de un lado a otro y arrastraba la pierna tras de sí. Las criaturas no me veían y he aprovechado los 5 minutos que faltaban para que llegasen los demás para pensar en cómo esquivarlas. Tan solo se veía unos 30. Mientras se me ocurría ideas ingeniosas como ir saltando sobre los autos o pasar a toda velocidad junto a los presos, uno de los que venían por detrás ha emergido de la niebla a mis espaldas. Le he disparado a la cara porque he llegado a la conclusión de que detenerse a pensar sería la muerte y he seguido adelante. Al acercarme a las cadenas de presos he optado por ir por la izquierda para tratar de pasar entre ellos. A la derecha eran más de los que podían moverse. Mi táctica ha sido sencilla. Disparar a los monstruos que se hallaban en los extremos de las cadenas de tal modo que los demás quedaran atrapados por el peso literalmente muerto. En total he tenido que disparar a cinco criaturas para lograr mis objetivos. He agotado un cargador entero. No sé si ha sido por la falta de visibilidad o por saber que estaba rodeado o porque había presos no muertos muy corpulentos vestidos con unos naranjas y cargados de cadenas que venían hacia mí pero el caso es que me he puesto muy nervioso. Estaba a punto de enloquecer y me faltaba poco para ponerme a rezar o a disparar como un maldito demente. He tenido que guardarme uno de los cargadores vacíos en el bolsillo del pantalón y sacar otro mientras caminaba por entre los gruesos de los encadenados. Aunque tres de las cadenas humanas de cinco miembros tenían movilidad reducida no han dejado de perseguirme y al mismo tiempo los grupos no entorpecidos les han sacado ventaja y han venido tras de mí. El sonido de cadenas que se arrastraban por la autopista 59 me tenían cagado de miedo aunque no dejara de correr. No era la única amenaza. Mientras escapaba de las cadenas humanas debo de haber dejado atrás a otros 50 muertos vivientes. Había más que nunca en el momento en el que he tenido que reanudar el ritmo de diez pasos corriendo diez pasos caminando. Un poco más adelante la niebla empezó a dispersarse. No me he detenido al volverme hacia mi nueva área de visibilidad he visto que casi 100 de ellos me perseguían a menos de 400 metros de distancia. Había empezado el efecto de pola de nieve entre los muertos vivientes. Entre todos ellos armaban suficiente barullo como para empezar una reacción en cadena. Cada una de las jaurías de lobos llamaba con sus aullidos a la siguiente. Al mismo tiempo que el ruido metálico y de los muertos vivientes se acercaban a mí he escuchado una vez más el zumbido. No podría mantenerme eternamente ese ritmo y no me hacía ilusiones de que fuera fácil dejar atrás a un centenar de muertos en un solo maldito día. Al llegar al final del trecho elevado de la autopista 59 he mirado hacia atrás y he visto a mucho más de un centenar. Le he echado una ojeada al reloj. Marcaba las 9.50 horas. Llevaba horas de persecución. Entonces al alzar la vista me he dado cuenta de que se había producido un gigantesco explosivo entre las masas de muertos vivientes y por puro instinto me he tapado los oídos y me he echado al suelo. En el momento en que mi culo se estrellaba contra el hormigón el estruendo me ha golpeado como un puñetazo en el pecho y he rodado por el suelo. Me he puesto en pie y me he dado cuenta de que la explosión había causado daños sustanciales en el grupo que me perseguía. No me he preguntado por la causa de la conflagración ni por qué mierda me había encontrado con una cadena de presos sino que lo he aceptado y me he largado de allí tan rápido como he podido. He hecho un alto para comer bajo el capo levantando de un viejo coche que me ha protegido de la lluvia y ahora tengo la intención de reanudar mi camino hacia el sur de nuevo en paralelo a la carretera con la esperanza de no volver a encontrarme con pantanos explosiones fortuitas ni cadenas de muertos vivientes. 21 a 48 horas Esta noche he encontrado refugio en un antiguo campo de refinerías integrado de un extremo a otro por recintos cuadrangulares protegidos por vallas metálicas. Las bombas de petróleo dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Han quedado cubiertas en su mayoría por hierbajos y los pájaros han anidado sobre ellas. El acceso de la pequeña área vallada estaba cerrado con una cadena reforzada y un cerrojo así que he tenido que trepar. Tras lanzar la mochila al otro lado de la cerca he arrojado la manta de lana sobre el trecho de valla que me ha parecido que no se hundiría si trepezaba por él aunque no se estuviera rematado por puntas o mejor dicho por púas he puesto la manta mitad por costumbre y mitad por prevención para protegerme de los bordes afilados. No podía permitirme el riesgo de contraer una infección. No tenía a mano ningún hospital donde pudiera vacunarme contra el tétanos. Una vez dentro he realizado una inspección lenta y minuciosa de la cerca en búsqueda de agujeros por los que pudiera colarse perros salvajes y muertos vivientes. Me he quedado satisfecho. No había ninguno. Entonces he elegido una de las bombas de la refinería para pasar la noche. Hoy ha dejado de llover hacia las quince horas lo cual me ha permitido llegar más seco al punto de acampada. Como llevaba ropa húmeda la he tendido sobre los tubos metálicos horizontales de la refinería. Afuera hacía frío a causa de la lluvia reciente pero no tanto como ahora. He estado pensando en todo lo que me ha sucedido hoy y en la misteriosa explosión que ha tenido lugar. También he pensado en las cadenas de presos y en que me parece que las habían declarado ilegales años antes de que sucediera todo esto. Me imagino que cuando la sociedad fracasa y no tiene policías suficientes para vigilar a los presos encadenarlos tiene su justificación. Malditos desgraciados. Puedo ni llegar a imaginarme el horror que sufrieron. Uno de ellos se infecta y los demás tienen que defenderse de él o aún peor cuatro están infectados y queda uno que tiene que defenderse. No es extraño que al final todos ellos se transformaran. Me he preguntado si el niño transformado en muerto viviente de la casa aún debe de golpear la ventana del piso de arriba en un intento por atraparme como si aún estuviera a su alcance. Por muy horripilante que fuera el recuerdo de los presos encadenados y el niño en la explosión ¿es posible que alguien plantara en el paso elevado una carga explosiva conectada a un cesor de peso? No sabía qué pensar. A la hora del crepúsculo he recorrido el área entera en búsqueda de algo que me pudiera ser útil pero tan solo he encontrado un viejo destornillador abandonado marca Philips a medio enterrar en el suelo contaminado que tenía a mis pies. He plantado los grandes trampas como para ratas junto a la cerca para no tener que consumir las provisiones. En lo que quedaba de día he tenido tiempo para hacer inventario de municiones y he contado 210 cartuchos de 9 milímetros. La lucha con las cadenas de presos me ha costado 30 de los cartuchos que llevaba. He recorrido una vez más el perímetro con cuidado de evitar las trampas mientras el sol desaparecía por el horizonte. A lo lejos en la autopista 59 se veía movimiento. Probablemente eran los restos de la horda que me había perseguido por la carretera elevada sobre el pantano. En este lugar me siento relativamente seguro y no creo que ninguno de ellos me encuentre. Con todo voy a dormir con un ojo abierto el dedo en el gatillo y la seguridad entre oreja y oreja. Antes de acostarme me pondré las gafas de visión nocturna y dormiré con ellas. Así si hay que investigar algo no tendré que buscarlas en las tientas y podré activarlas en cualquier momento de la noche en que finalmente puede que las necesite. Botas 12 de octubre 8 horas Horas antes de que la lluvia una vez más me acabara despertando he entrado en un estado de ensoñación hacía cada vez más frío y sentía los huesos gélidos algo que no había experimentado desde que salí de la escuela de supervivencia de Rainling y me ha venido a la cabeza el recuerdo del campo de concentración para cautivos de guerra y la inoculación de estrés el frío también me ha hecho pensar en Roger Kipling cuando estaba en mi pequeña celda me recitaba una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez mis el poema botas de Kipling el narrador con su fuerte acento ruso repetía una y otra vez a pie a pie a pie a pie chapoteando sobre África botas 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 arriba y abajo otra vez después de escuchar el poema durante horas y horas llegué a memorizarlo con todo detalle es como si todavía oyera la voz áspera del ruso que lo recitaba una y otra vez en infinita repetición entre las sesiones de entrenamiento que me han despertado bajo la lluvia fría recitándome botas a mí mismo una y otra vez he llenado el contenedor de hidratación con el agua de que resbalaba por la bomba de petróleo me la he bebido y luego lo he vuelto a llenar he repetido la operación hasta que ya no he podido beber sin sin que me viniese en las ganas de vomitar al cabo de poco rato me he acercado a la trampa para ver cómo estaba y también para orinar la trampa estaba vacía y eso significaba que tendré que comerme alguna de mis valiosas conservas cuando empezaba a mainar me he resuelto a encender una pequeña hoguera para calentar una lata de chile que había llevado en la mochila durante muchos kilómetros he empuñado el hacha para hacerme con leña del otro lado de la valle y la he troceado hasta dejarla de un tamaño manejable luego he cavado un hoyo en el suelo a distancia segura de la bomba de petróleo y he encendido un fuego con la madera más seca que tenía no creo encender el fuego vaya a ser nunca difícil gracias a todo el material que la gente ha dejado abandonado por todas partes he empleado la navaja multiusos para abrir varios agujeros en la parte de arriba de la lata de chile y poder colgarla sobre la hoguera y calentarla mientras el chile se calentaba he observado los alrededores con los prismáticos no se veía movimiento en la carretera ni por los otros tres lados de la cerca he sacado la radio de supervivencia para tratar de contactar con quien pudiera desde que nos estrellamos me he forzado al máximo para que no se quedara sin batería cuando me disponía a seleccionar 282.8 en el dial me he dado cuenta de que el día anterior la había dejado programada sin querer para emitir señales a intervalos regulares la batería se había descargado y no tenía recambio he sacado la batería tenía todo el aspecto de ser un tipo específico para ese aparato y no creo que sea posible reemplazarla he copiado el voltaje de la batería de salida y el modelo en el diario y he arrojado la batería al otro lado de la cerca para no tener que llevar tanto peso en la mochila todo el que haya tenido que recorrer largas distancias con la mochila a cuesta sabe muy bien que hay que encontrar una justificación para cada uno de sus gramos voy a quedarme con la radio por si en el futuro consigo contactarla a una fuente de alimentación eléctrica ahora no tengo medios para hacerle llegar a nadie mis llamadas de socorro tras haberme venido a la cabeza a la escuela de supervivencia por la mañana he empezado a pensar en las posibilidades de sobrevivir en el futuro está claro que aún perduran restos del sistema de gobierno estadounidense portaviones tal vez con boyes de tanques con refugiados aeródromos militares lejanos y el hotel 23 tiene que haber alguien que me ayuda a regresar las comunicaciones con el portaaviones se interrumpieron antes de que nos estrelláramos con el helicóptero si juntamos ese dato con la disparatada idea de estudiar a los muertos irradiados y subirlos a bordo del buque insignia uno podría plantearse la posibilidad de que el portaaviones esté también invadido lo más probable es que los satélites ya no sirvan para nada y den vuelta afuera de su órbita sé que los satélites GPS han dejado de funcionar no he visto una sola persona viva desde que nos estrellamos aunque haya recorrido un buen número de kilómetros si la región me ha atravesado es representativa de lo que va a ser el resto del viaje lo pasaré muy mal aunque tan solo hubiera sobrevivido un 1% de la población tendría que haberme encontrado a alguien ya hoy voy a dejar una señal que indicará la dirección que pienso seguir voy a marcar con una flecha grande en el suelo hecha con rocas y con lo que tenga a mano para que cualquier superviviente que sobrevuele la zona sepa en qué dirección he ido el único problema es que los sabiedores que descubren la señal podrían pensar que ya es antigua sea como fuere voy a emplear todos los medios posibles para lograr que me rescaten de esta zona de guerra no logro quitarme de la cabeza la explosión que destrozó la carretera elevada en su momento la atribuí a la buena suerte pero cuando más lo pienso más me doy cuenta de que es improbable que unos explosivos que se encontraban allí por casualidad explotaran en un momento tan oportuno una especie de zumbido que no me ha abandonado también se oyó después de la explosión he visto algunos venados por la zona no es probable que logren escapar de los muertos durante mucho tiempo voy a cazar a uno para que las conservas no se me terminen mientras voy de camino hacia el sur hacia el hotel 23 ha dejado de llover pero aún está nublado me he puesto el poncho que me hice con la manta de lana para no enfriarme y seguiré caminando hacia el sur por las 59 tendría que encontrar varias cosas antes de alejarme demasiado en dirección al sur necesitaría un mapa de carreteras para no perderme también me vendría bien unas pastillas de yodo o algún otro tipo de purificación del agua ahora mismo no tengo idea si esta carretera me va a llevar hasta una ciudad de tamaño medio o hasta una intersección con la interestatal he tenido que redistribuir el contenido de la mochila para que los prismáticos me quedaran a mano dentro de una hora más o menos me pondré en marcha antes voy a sacarle brillo al arma con el aceite y el trapo viejo que me llevé del velero parece que ya hayan pasado siglos desde entonces los soldados no se licencian en plena guerra RK los cazadores 12 de octubre 21 horas esta mañana me he puesto en marcha con el equipo de redistribuido dentro de la mochila y las tiras están ajustadas para recorrer un camino largo hacia el sur me he dado cuenta de que la ropa me viene más ancha que hace tan solo un par de semanas tengo hambre en todo momento y sé que es porque camino sin cesar gracias a Dios en esta región de Estados Unidos es relativamente llana si hubiera tenido que cruzar las montañas rocosas con tan pocas provisiones creo que me habría muerto al cabo de una hora de avanzar lentamente hacia el sur he descubierto un antílope con los prismáticos a unos 100 metros de mi el hambre me ha poseído he apoyado una rodilla en el suelo y en silencio he dejado la mochila al lado de un tocón que después me resultará fácil encontrar me he acercado sigilosamente al antílope sin apartarme de los árboles para evitar que me viera habría sido casi imposible matarlo a 100 metros de distancia con el subfusil de 9 milímetros tenía que acercarme hasta unos 20 metros para estar seguro de que acertaría el antílope no me ha visto acercarme he vuelto a observarlo con los prismáticos a unos 100 metros para estar seguro de que fuese una presa sana he tratado de verificar que no hubiera sufrido ninguna herida a manos de las criaturas no he hallado marcas de mordiscos en su cuerpo y se le veía relativamente sano la firmeza de sus músculos se hacía evidente con sus movimientos no parecía ni demasiado flaco ni demasiado viejo no he podido contarle las puntas de las aspas porque el follaje me impedía verlas bien me he vuelto para asegurarme de que no me acechara ningún no muerto y de que la mochila aún estuviera al lado del viejo tocón me había acercado un poco más hasta unos 30 metros de distancia cuando el antílope ha levantado las orejas porque había notado que sucedía algo extraño tal vez porque había captado el olor de un mano vivo o tal vez porque yo no caminaba con tanto sigilo como me había propuesto he levantado el arma y he apuntado al antílope he tanteado el subfusil con el pulgar para estar seguro de que estuviera en disparo simple porque no me ha aparecido no me ha aparecido necesario malgastar munición en un único blanco había llegado el momento he presentido que si no actuaba el animal se asustaría y huiría he disparado dos cartuchos y he herido a la presa en el cuello y en la nuca el animal se ha caído de costado luego se ha levantado de nuevo y se ha echado a correr he ido tras las huellas mientras maldecía mitad por los bajines y mitad por en voz alta por lo estúpido que había sido al dejarme llevar por la codicia y la falta de prudencia detesto matar animales a menos que me resulte totalmente imprescindible para alimentarme por ejemplo y me encontraba en la situación de que tal vez hubiera herido de muerte a aquella bestia sin motivo alguno porque existía la posibilidad de que lograra escapar he seguido la pista de sangre durante un rato que me ha aparecido una hora y en todo momento he tratado de evaluar la distancia que me ha separado de la mochila y de la carretera para no perderme el raso de sangre descendía hasta un pequeño valle y desaparecía tras un elevado terreno he bajado corriendo y he rodeado dicha elevación pensando únicamente en los gruñidos de mi estómago y he emergido de la maleza para encontrarme cara a cara con una docena de muertos vivientes que devoraban a mi presa estaba de rodillas en torno al antílope y arañaban y mordían la piel del animal uno de ellos había arrancado la piel en torno al orificio de la bala al ver que lo devoraban me ha saltado el remordimiento y la ira los ojos de la pobre bestia estaban abiertos y al mirar por entre los cadáveres que lo rodeaban he tenido la sensación de que el animal me estaba mirando y que pensaba para esto me has matado estaba tan solo a tres metros de la criatura y también de esas cosas me he decidido a caminar hacia atrás para abandonar el pequeño valle una de las criaturas se ha vuelto hacia mi con sangre y carne de antílope resbalándole por la mandíbula putrefacta entonces ha tendido los brazos para agarrarme ha gemido y otros dos han elevado y levantado los ojos y han hecho lo mismo me he echado a correr siguiendo el rastro de sangre en dirección a la mochila me he puesto cada vez mayor distancia entre los muertos que me perseguían y yo al correr he visto un gato doméstico flaco al extremo que saltaba de un árbol cercano al antílope y se marchaba a toda prisa por el campo al ver a esas cosas me ha acordado una vez más de lo cerca que estaba de la muerte había llegado a pensar que después de encontrarme tantas veces con ellas no me afectaría verlas cada una de ellas es un picazo de terror que me recuerda que seguiré en guerra hasta que todos los muertos vivientes se putran en el polvo del que todos nosotros venimos he corrido sin cesar y sin dejar de mirar atrás cada 5 segundos y he dicho palobrotas entre dientes sobre lo estúpido que había sido al tratar de disparar al animal desde tan lejos con el arma que llevaba en el momento en que ya alcanzaba al ver el tocón en donde había dejado la mochila he oído de nuevo el zumbido he mirado en todas las direcciones y me he concentrado para tratar de localizar su origen el cielo estaba demasiado nublado como para ver nada por encima de las copas de los árboles en un solemne estado de concentración he estado empezando y ramitas que se partían en árboles lejanos los cazadores de antílopes perseguían a una presa de otro tipo he agarrado la mochila y he reajustado sus correas daba gracias por estar vivo pero me sentía profundamente culpable por haber sentenciado a otro ser vivo a desaparecer en la panza de esas malditas aberraciones era como si hubiera marcado un gol en mi propia portería el antílope había venido a la tierra para que lo devoraran otras criaturas vivas que estuvieran necesitadas de alimento y no monstruos como esos he cruzado la carretera y he reanudado el camino por el otro lado para evitar a las criaturas he estado de este lado que no quedaba tan cubierto como en el otro porque venía a ser un campo despejado de varios kilómetros de extensión en el que se encontraban raquíticas arboladas cada pocos cientos de metros he decidido que no volvería a cruzar la carretera en cuanto tuviera la oportunidad de hacerlo sin peligro durante el resto del día he avanzado lentamente hacia el sur evitando pensar en la comida que levantaba en la mochila porque tenía que conservarla ha lloviznado durante la mayor parte del día y en general ha sido un asco pero sospecho que en tiempos como estos un día soleado también sería un asco en el día de hoy había llegado a oír tres zumbidos mejor dicho tres veces al zumbido en momentos diversos y he llegado a la conclusión de que me convenía acordarme de las horas del día en las que había oído y de la duración del sonido al mirar el reloj para saber cuánto tiempo de luz solar me quedaba he empezado a formular mi estrategia para encontrar una zona donde pudiera dormir sin peligro hacia las 15 horas he divisado el perfil de una población en la lejanía he visto la necesidad de buscar carteles de la carretera que me indicasen dónde estaba he llegado a la conclusión de que si el cartel indicaba una población superior a los 30.000 habitantes no trataría de acercarme necesitaba comida un mapa de carreteras y tal vez municiones pero no al precio de tener que enfrentarme con medio millón de esas cosas aunque cualquiera de ellos podría acabar conmigo por sí solo sus mordiscos son en proporción exponencial más fáciles de esquivar si se hace frente a una población más pequeña aunque esto no sea una ciencia exacta me siento mejor cuando trato un plan previamente faltaba un par de horas para que anocheciera me estaba poniendo un poco nervioso no pensaba dormir en el suelo ni de broma si antes del crepúsculo no encontraba un sitio para guardecerme tendría que seguir en pie durante toda la noche y caminar sin detenerme en un primer momento después de estrellarnos había pensado que caminaría tan solo de noche pero había cambiado de opinión porque las gafas de visión nocturnas habían quedado sin pilas y no me gusta la idea de dormir durante el día en las horas en las que esas cosas pueden ver mejor sé que no ven en la oscuridad porque se hizo evidente la otra noche cuando bajé del piso superior de la casa de campo respondieron al sonido pero evidentemente no me vieron a medida que pasaba el tiempo disminuían las posibilidades y por eso he buscado por la carretera un sitio donde poder colgar el arma automática no tenía muchas opciones he encontrado un un autocaravana Winnebago pero la he descartado porque no podría escapar de ella si la rodeaban más adelante he visto un furgón volcado de ups también en este caso he pensado que era demasiado pequeño para servirme porque lo podrían rodear con facilidad lo siguiente que he encontrado ha sido un semicamión grande con un largo remolque para el transporte de pienso he sacado los prismáticos y he buscado indicios de muerte por el camión las ventanas de la camina tenían los cristales subidos el camión era demasiado alto como para que las criaturas se encaramasen al capo y detrás de los asientos había espacio para dormir llevaba la inscripción camiones Bose S.A. pintadas sobre la puerta del conductor dos de los neumáticos que quedaban a mi lado se habían deshinchado por ello la cabina había quedado un poco inclinada me ha parecido que lo mejor sería no entrar todavía y echar una ojeada a mi alrededor para asegurarme de que no hubiera peligro he escuchado y observado durante media hora hasta que por fin he dejado la mochila en el suelo y me he acercado a la cabina en el mismo momento en que he puesto el pie sobre el asfalto he podido controlar la carretera en ambas direcciones lejos al norte había una ambulancia abandonada y al sur un cartel de color verde que me ha parecido que debía de indicar los kilómetros hasta la siguiente hasta la siguiente ciudad he ido corriendo al subirme al estribor con la intención de entrar en la cabina la puerta del conductor estaba cerrada pero la otra no no había ningún indicio de peligro dentro de la cabina he saltado al suelo he corrido hasta el otro lado ya abierto la puerta el viejo camión apestaba en base de comida rápida amontonado bajo el asiento y el cuadro de instrumentos deteriorado por el calor del sol me ha dado a entender que hacía mucho tiempo que nadie entraba allí al trepar en su interior he echado una ojeada al espacio para no dormir perdón el cansancio en verdad me está matando he echado una ojeada al espacio para dormir que había detrás de los asientos la cama no estaba hecha pero me servía igualmente dentro del camión todo parecía normal aparte de los envases de comida rápida estropeados sobre el cuadro de instrumentos he bajado del camión satisfecho de que fuera inseguro y he ido a recuperar la mochila en el momento de regresar al camión ya estaba demasiado oscuro para que tratara de leer el rótulo que se encontraba más adelante y por ello he pensado que lo mejor sería que me preparase para pasar la noche he dejado la mochila sobre el asiento del conductor y he echado las cortinas de la cabina para que no se me pudiese localizar fácilmente una vez cerradas las puertas he mirado por toda la cabina en búsqueda de algo de valor he encontrado un mechero desechable y una lata de salchichas de viena así como una bonita estilográfica y un rotulador he devorado las salchichas inspeccionaré el resto del vehículo mañana por la mañana cuando ya haya salido el sol así no gastaré la batería de la linterna las puertas están cerradas y sospecho que no se podrán bajar las ventanillas 13 de octubre 8.22 horas anoche dormí bien aunque mientras me dormía oía algo fuera estaba exhausto se me ocurrió que lo mejor sería tratar de permanecer inmóvil y en silencio y entonces caí en un sueño profundo y no he despertado hasta las 6.30 la luz del sol atravesaba las cortinas sin apartarlas me he puesto las botas y me he atado los cordones y me he echado agua por la cara he pasado el asiento del conductor y he mirado fuera por entre las cortinas me ha parecido ver algo que se movía a lo lejos en el sur he agarrado los prismáticos y he tratado de verlo bien era un único cadáver que deambulaba en la distancia entre los caurros abandonados no he visto indicios de ninguna amenaza más inmediata he abierto solo un poco las cortinas para que entrara más luz y he empezado a registrar exhaustivamente en la cabina no había encontrado nada en la guantera salvo una tarjeta de una compañía de seguros que había expirado hace 6 meses y una foto de un hombre con su familia que estaba frente al álamo me han venido a la cabeza San Antonio y la catástrofe final en el álamo arrojaron una bomba nuclear sobre esa zona y ahora es un desierto poblado por muertos vivientes radiactivos no regresaría allí ni que me pusieran un millar de cañoneras a C-130 en la cabeza en el reverso de la foto estaba escrita una fecha de diciembre del año pasado he contemplado la foto y he sentido el deseo de regresar a esos tiempos daría muchas cosas por volver a tener un día de vida normal como lo sé antes de que todo esto empezara detrás de la familia había otras personas que se reían y vivían su vida no tenía ni idea de lo que iba a suceder al mundo 30 días después de que el fotógrafo tuviera tuviera la oportunidad de abrirse el objetivo de la cámara ¿qué demonios es eso? ¿qué demonios es eso? ¿qué demonios Gracias.